Hola amigos, desde que tengo un año debo de atapar palomas, es una gran pasión, debo de correr y poder atapar una paloma. Ahora vuelo más rápido, sigo persiguiendo palomas, es muy complicado porque vuelo muy rápido, nunca voy a atapar una. Cuando no me alejé, seguiéndolas, me hacen muy feliz, es muy emocionante, porque es muy difícil de atapar. ¡A�, a seré! Y la voy a atregarle a mi mami. ¿Qué onda? Pero la voy a atregarle un momento. Y luego la soltaré. Pero sigue tu felicidad. ¿Me vas a agarrar una? Sí, mamá. A ver, atrápame una, pero bonita, ¿eh? Agárrala más bonita. Sigue tus sueños. Estoy muy feo. ¿Te gustó? Dome un like y suscríbete a mi canal. ¡Eso es lo que quiero!